¡Muchas alegrías! Después de tanto tiempo, volver a vestirnos de corto, reencontrarnos con nuestros amigos y poder hacer un partido acá. Muy contento, por supuesto, recordar clásicos que jugamos anteriormente, tener la oportunidad, aprovechando la invitación del presidente de Barcelona, de poder hacer un clásico de Gloria, por supuesto que me trae muchos recuerdos y obviamente muy contento de poderme encontrar con algunos de ellos que hace muchos años no los veía. Agradecer a la directiva, permitimos todavía brindar un espectáculo a toda la gente que nos recuerda de la década de los 90, por ahí compañeros del 80 también y 2000, por compartir esta tarde jugolera aquí en el Monumental.